Amigos y amigas, todos sabemos que la paz se funda sobre la base de la justicia. Y por eso estamos con la abogada Natalia Rabanales, quien es una distinguida jurista de nuestro país, defensora naturalmente de los valores que nosotros también promovemos, como la búsqueda de la verdad, tan importante en estos tiempos, para conversar precisamente de eso, de cómo poder transformar a nuestro país en un país con paz, pero sobre la base de la justicia. Por eso Natalia, ¿cómo estás primero que nada? Hola, muy bien y muy contenta de acompañarte en esta tarde acá, al aire libre, como corresponde, y respirando como corresponde. Maravilloso. Dime una cosa, a nivel de una visión general, ¿qué piensas tú de la situación de la justicia en este minuto, en nuestro país y también en general en el mundo? Es difícil la pregunta, pero tiene una respuesta que creo que es la más asertiva. La justicia está en crisis. En líneas generales, la justicia está en crisis. Porque ya no se sustentan los principios fundamentales del derecho, considero yo. Y los principios fundamentales del derecho parten desde la dignidad humana. Dignidad que no te entrega el Estado, dignidad que nace con las personas. Y creo que ese principio fundamental, lamentablemente, ya ha sido desconocido, sobre todo el último año y medio, en nuestro país por los tribunales de justicia. Y siento que eso debe cambiar. Siento que los abogados que realmente amamos nuestra profesión, que creemos y que juramos defender la Constitución y las leyes, pero en base a la dignidad humana, tenemos que buscar la manera más efectiva de hacer un cambio en ese paradigma que se ha perdido. De que la justicia tiene una base, que es la paz y el respeto por los derechos intrínsecos de los seres humanos. Que no necesariamente están escritos en una ley o en una resolución, como se está estilando ahora, ¿verdad? Que mediante resoluciones hechas por un órgano administrativo se discrimina, se cometen muchísimas injusticias. Uno tiene que saber que hay ciertos valores superiores al mismo Estado, como la libertad. La libertad no la determina una Constitución. Al contrario, la Constitución está determinada por estos valores supremos, como la libertad, como el derecho a la vida, derechos fundamentales también, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. La igualdad es la ley. Por sobre todas las cosas, la igualdad es la ley. Que es lo que se extraña ahora. Que se está tratando de hacer una división entre seres humanos, entre los que cumplen ciertos requisitos, ¿verdad? De tener un pinchazo, y quienes no. Y eso es repugnante al derecho, al derecho tradicional. Efectivamente. Entrando en esa materia más específica, están en diferentes partes del mundo y también aquí en Chile, haciendo esa discriminación con respecto a un pase de movilidad. ¿Cómo lo calificas tú, desde el punto de vista de la justicia, esta situación que se está viviendo? Desde el punto de vista de la justicia, eso es una discriminación arbitraria. En el sentido estricto de la palabra. Es una discriminación arbitraria, toda vez que oedece a un capricho. No tiene una base jurídica, no tiene una base científica. Por lo tanto, es una forma arbitraria de someter a un sector muy importante, y me atrevo a decir mayoritario, de la población que ha optado por proteger su derecho a la vida y la libertad de consentir un tratamiento médico de forma informada. O sea, acá nos están respetando principios básicos. Primero el de libertad que tenemos las personas, el de conciencia que tenemos las personas, el de propiedad, sobre todo la propiedad que tenemos sobre nuestros derechos y sobre nuestro cuerpo. Nosotros nunca hemos sido objeto de propiedad de ningún Estado. No me estoy refiriendo específicamente al gobierno actual o al gobierno que esté en otros países, sino que ningún Estado tiene el poder o el derecho de propiedad sobre los seres humanos que lo habitan. Es al revés. Y eso es lo que a mí me gustaría que la gente entienda. El poder que tiene el Estado es el que le da a las personas, el que le da a los soberanos a través de elecciones populares o a través de la misma constitución política que es la norma que rige el Estado. Entonces, en ese orden de ideas, es completamente contradictorio que sea el Estado quien disponga de la vida y del cuerpo de las personas y que las discrimine. Ya que el Estado depende de las personas. Y no al revés. El Estado tiene un rol subsidiario. debe permitir que las personas se desarrollen en base a estos principios fundamentales del derecho dentro de los que se encuentra entre la cúpula y de verdad la libertad y el derecho a la vida, que es algo fundamental. Respecto de esta situación discriminatoria, con respecto a muchísimas personas que hoy día están buscando una, por ejemplo, una medicina más consciente, una salud más integral, se ha estado tratando de, precisamente a través de este mismo pase de movilidad y también introduciendo una especie de obligatoriedad indirecta para que las personas se inoculen. ¿Qué piensas de esa situación? Porque lo que está establecido en la Constitución chilena es que en realidad en Chile y en general no hay una, no hay ninguna vacuna obligatoria. Por lo tanto, ¿qué piensas de esa situación? Mira, ahí tengo harto que decir. Primero, este, el poder ejecutivo que encabeza el presidente de la República, se escuda en un estado de excepción constitucional, de catástrofe por calamidad pública. Pero aquí existe algo que hay que tener muy presente. Ningún estado de excepción, ni siquiera el de sitio, que es el más represivo, ¿verdad? le permite a ningún estado experimentarse sobre el cuerpo de las personas. Por lo tanto, que algunos tribunales de justicia aludan a que estamos en un estado de excepción constitucional para no pronunciarse ante las acciones que hemos interpuesto como abogados señalando que esto corresponde a una medida que ha tomado el poder ejecutivo por un estado de excepción constitucional, se están equivocando rotundamente. Porque resulta que el estado de excepción constitucional, todos ellos, están contemplados en la constitución política y en ninguno de ellos ni en las leyes especiales que lo regulan aparece que dentro de un estado de catástrofe por calamidad pública se pueda experimentar con personas humanas que es realmente lo que se está haciendo ahora con esta inyección que está, este fármaco que está en fase experimental. Entonces, en ese sentido, la constitución no habilita al presidente de la república para coaccionar a la población para obligarla a que se inyecte este fármaco y no exime, esto es muy importante, no exime a los tribunales de justicia de pronunciarse respecto de semejante violación a los derechos humanos. Y lamentablemente en Chile es lo que está ocurriendo. Los tribunales de justicia han incurrido en una falta gravísima, considero yo que ya están incurriendo en un notable abandono de sus deberes porque se están escudando en un estado de excepción constitucional que bajo ninguna circunstancia permite aquello. Entonces, ya lo sacamos desde el punto de vista constitucional. Si lo vemos por el tema de los tratados internacionales, yo me aventuro a decir y de hecho en los recursos que hemos interpuesto lo he hecho presenta a las cortes que el presidente de la república con estas medidas que ha tomado a través del ministerio de salud está contraviniendo la convención contra la tortura tratos crueles inhumanos y degradantes. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 1 de esa convención que está ratificada por Chile y que está en vigencia se considerará tortura a cualquier acto que obligue que un agente del estado ejerza sobre un judío para obligarlo a ejercer o hacer algo que esta persona no quiera. Del hecho que a ti te maten civilmente que no te permitan entrar a servicios públicos que no te permitan entrar a ciertos lugares es una forma directa de coacción. Por lo tanto yo me atrevo a decir que aquí existe una vulneración a este tratado que te digo contra la tortura tratos crueles inhumanos y degradantes y creo que aquí hay que hacer un análisis profundo sobre el tema y hago un llamado de verdad a los tribunales de justicia que impartan justicia porque ningún estado de excepción en el mundo y mucho menos si nos situamos en nuestro país permite experimentación con seres humanos ni aquí ni en ninguna parte. nosotros buscamos la verdad como todos ustedes saben promovemos los valores que se han perdido y en este sentido frente a esta situación donde uno puede observar muchas arbitrariedades por parte de muchas autoridades de este país y del extranjero también ¿qué piensas tú que es lo que pudiese venir en el futuro respecto de estas personas que están en este minuto no cumpliendo las leyes establecidas en nuestros países? Se habla de una dictadura científica la llamada dictadura sin lágrimas que la establecieron visionarios hace más de 50 años que se estaría viviendo en este minuto y donde muchas leyes donde muchos derechos no se están respetando ¿piensas tú que podría venir una etapa de juicios contra estas personas? Creo que eso va a depender de muchas cosas creo que en la medida de que se siga sosteniendo un sistema de Estado como el que tenemos en donde lamentablemente las instituciones están corruptas y lo digo con todas sus letras desde el Congreso hasta el Ejecutivo y lamentablemente y espero que existan todavía excepciones en el Poder Judicial se necesitan hacer cambios estructurales para que eso ocurra si mantenemos a las mismas personas que nos tienen en esta situación eso va a ser muy difícil de realizar porque si tú ves y eso es una de las cosas que me tiene contigo acá por ahora ni lo que llaman izquierda ni lo que llaman derecha ha hecho nada respecto de esta situación todo lo contrario lo avalan lo sostienen les conviene porque finalmente ninguno de los políticos que tenemos actualmente del sector político que sea se ve afectado con estas medidas tienen pases especiales tienen pases diplomáticos no es sabido que vayan a fiscalizar a ellos o que los vayan a molestar a la puerta de su casa para insistirles que se inyecten o que no se inyecten ellos se mantienen en un sistema de privilegios donde las leyes se aplican al resto pero para ellos no entonces si este sistema no cambia si ese sistema sigue así la impunidad va a permanecer igual como ahora porque han sido siempre los mismos de siempre tanto de izquierda como de derecha los que finalmente buscan como zafar como torcer el sistema para ser ellos beneficiados a costa del sufrimiento de las personas y es por lo mismo que yo creo que para que esa situación se dé para que las personas que actualmente están violando de forma confirmada los derechos humanos y no me refiero únicamente al presidente de la república me refiero a senadores y diputados que con su silencio cómplice avalan esto me refiero también a los jueces que declaran inadmisibles los recursos sin siquiera leerlo mientras eso se mantenga así podemos terminar muy mal y creo que es muy importante hacer un cambio desde adentro del estado porque aquí y utilizando las palabras del mismo presidente de la república siento yo y esta es mi opinión personal que efectivamente estamos en guerra pero una guerra que hace el estado en sí hacia el pueblo de Chile y en esta guerra el mismo estado no distingue si está haciendo sufrir a alguien de izquierda alguien de derecha alguien del centro porque finalmente tenemos abuelitos que mueren solos que son cualquiera de los dos sectores tenemos personas que son conectadas a la fuerza de los hospitales sin autorización nadie le pregunta a qué partido político son así que aquí tanto Moros como Cristiano están pagando el pato por tener una clase política inoperante que está más conteste con el sistema global y que no le preocupa mucho lo que ocurra con las personas te decía antes de que entrábamos al programa a mí me llama mucho la atención de que las personas estén exentas de ingresar a ciertos lugares incluso servicios públicos si es que no han recibido el pinchazo pero por qué no están exentas de impuestos para eso si somos todos iguales entonces esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo desde el corazón del estado porque seguir combatiendo al estado que está coludido en contra de la gente desde afuera ha dado muy poco fruto muy poco son triunfos casi simbólicos aquí lo que hay que hacer es hacer justicia desde adentro hacia afuera así es y como nosotros vamos a hacer justicia desde adentro hacia afuera con el centro unido y vamos a proponer esas transformaciones estructurales Natalia te invito a acompañarnos a este lugar donde vamos a ir y continuar nuestra conversación allá mismo vamos y también se escucha fuerte una abogada valiente una abogada por la verdad ¿ha escuchado algo más lindo? ¿qué necesitamos? ¡que necesitamos libertad! ¡libertad! 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 Estamos aquí con todos los amigos de Niña, allá transmitiendo para todo Chile y más allá también. Y estamos con Natalia Rabanales, una defensora de la libertad, una defensora de la justicia. Recordemos que lo que nosotros queremos hacer como Centro Unido es traer la paz y la tranquilidad a Chile. Pero la paz se funda sobre la base de la justicia. Por eso, querida Natalia, cuéntanos un poquito, primero, por qué estás acá acompañándonos y por qué es tan importante hoy día más que nunca la libertad. La libertad es un bien preciado con el que todos nosotros hemos nacido. No es algo que le pertenezca al Estado, nos pertenece a cada uno de nosotros. Y de la única forma que lo podemos perder es delinquiendo. Y nosotros ninguno es delincuente y no merecemos estar encerrados. Yo tomé una decisión hoy, que es de apoyar a Cristian Contreras y de pedirle a ustedes también que lo apoyen. Aunque siempre me he declarado a política, pero ¿saben qué? Necesitamos hacer un cambio estructural. Necesitamos hacer un cambio en el Estado. Necesitamos desde dentro poder defender. Y por eso los invito ahora a firmar con Cristian Contreras para que sea el futuro presidente de Chile. Cristian, es nuestra única esperanza. La única, la única esperanza. ¿Dónde estamos, querido? Estamos en Viña del Mar. Viña del Mar, la tierra natal. ¡Viviña! ¡Viviña del Mar! 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 Atención, Viña del Mar. ¡Se viene el tren! ¡Se viene el tren de mi amor! ¡El tren es siempre unido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!